Este 4 de abril se llevó a cabo la sepultura de los restos de la salvadoreña radicada en México, quien fue asesinada por agentes policiales de ese país y cuyo cuerpo fue repatriado el pasado sábado. La mamá de ella es bien amiga conmigo, entonces con toda mi familia nos conocemos desde hace muchos años. Y le digo, es un hecho muy lamentable eso. Con mucho hermetismo y privacidad, los seres queridos de Salazar llevaron a cabo el sepelio, el cual inició su recorrido desde la sala de velación La Auxiliadora, en Sonzonate. Posteriormente el entierro se llevó a cabo en el parque Jardín La Generosa de ese departamento. Allí familiares sentaron posturas sobre el deceso de la salvadoreña. Se ve como que ella de un momento está pidiendo auxilio y de repente llegan los policías y la someten. En que ni diez segundos ya la han matado. Solo sabemos que están detenidos los cuatro implicados y que se supone que hay otros dos implicados más, siempre policías. La muerte de Victoria Salazar ha generado indignación no solo en El Salvador, sino en México, donde movimientos y organizaciones en contra de la violencia hacia la mujer se han manifestado fuertemente en las calles y redes sociales. Victoria Salazar deja en la orfandad a dos niñas, quienes de momento se encuentran bajo la tutela del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Informo para laprensagrafica.com, Jonathan Aguilar.